Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere rota Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no es salvación No me dejes de querer Te pido No me dejes de querer 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 Sin un amor El alma muere rota Desesperada en el dolor Sacrificada Gracias Muchas gracias 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 Gracias